y saludos como siempre a toda esa afición que sigue semana a semana nuestros micros desde la redacción de las revistas hípicas del bloque editorial de armas y esta semana hípica viene full el viernes 13 competencias en valencia 12 carreras el sábado en la rinconada y 12 competencias el domingo también en la rinconada y aquí estamos dispuestos a traer en este micro el cafecito fijo en las competencias no válidas para el 5 y 6 de este sábado en el hipódromo la rinconada gracias por seguir nuestras redes sociales arroba pop lo ver el twitter arroba pop lo ver el instagram igualmente por seguir nuestro canal youtube ahí están todos los micros nuestro programa los cafecitos de bob recuerden suscribirse y muy importante verdad hay que darle clic allí a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un vídeo tú estás enterado inmediatamente decía entonces 12 competencias este sábado en el hipódromo la rinconada a la altura de la cuarta carrera vamos a indicar nuestro cafecito abierto en las carreras no válidas para el 5 y 6 cortesía de www.grupocordialito.com la misma fortaleza de siempre la posibilidad de colocar tu palé con todos los deportes la posibilidad de todas las alternativas de apuestas y ahora tu remate con las nacionales en vivo con tu escala de ganadores es tipo centro hípico y además un 10 a 7 claro con los favoritos www.grupocordialito.com presenta entre otras informaciones que vamos a ligar a ustedes esta semana nuestro cafecito abierto en las pruebas no válidas la cuarta carrera del sábado a las 2 de la tarde una prueba en 1200 metros caballos de 3 a 5 años ganadores de 2 a 3 carreras excepción de carreras de reclamos la información también en esta cuarta competencia que va a ser interesante una carrera de mucha velocidad considero yo también cortesía de señal y pica online no solamente las americanas las nacionales y también el mejor béisbol del mundo mayoli béisbol con una señal hd nítida sin brinco sin congelarse y con atención técnica a las 24 horas del día señal y pica online en 1200 metros les decía entonces será la cuarta competencia van a participar rey de abril max empire zunca bambán que anda fenómeno en cancha lo rafael o vinto y yo he mencionado ejemplares en velocidad ejemplares que corren colocados y les voy a mencionar el que vamos a ligar como nuestro cafecito adelantado en las competencias no válidas para el 5 y 6 del sábado también cortesía del grupo de apuestas por whatsapp revelación de la temporada 2019 la oficinita 47 participa en los torneos midiendo pulso en todos los deportes ojo las apuestas aquí tercio contra tercio son serias y además te pagamos al tiro el grupo revelación de la temporada 2019 grupo de apuestas por whatsapp la oficinita acá 47 el ejemplar número 2 green team número 2 el pupilo de josé antonio uscategui que va a conducir robert capriles con 56 kilos viene ganando en serie repito son 1200 metros si hay que hay mucha velocidad más en par zunca bambán el ejemplar o vinto y yo van a permitir que este green team el hijo del recordado quien será siga la prueba más o menos cerca y al final creo que les pasa por encima ese es el cafecito para este sábado en las competencias no válidas el 2 green team número 2 en la cuarta competencia en 1200 metros información que avala también el sport bub y centro hípico lujalo en barquisimeto estado lara en la avenida florencio martínez definitivamente nacionales americanas bellas anfitrionas no ponemos límites no hay cupo no hay de todo para ustedes y sobre todo la seriedad y el respaldo del grupo lujalo también el grupo de apuestas no solamente el sport bub y centro hípico damos la hora sino que además la atención es de lujo ilimitado y es moneda nacional y también divisa ya tú lo sabes el sport bub y centro hípico lujalo en barquisimeto estado lara así que entonces al ligar en la cuarta competencia del sábado 1200 metros el cafecito en las no válidas el número 2 green team número 2 conducido de robert capriles para la cuadra del gordo josé antonio uscategui vamos a seguir con muchísimo más de nuestros micros de la redacción el programa los cafecitos de bob no olviden nuestra suscripción al 0 4 14 1 3 1 0 5 7 6 el plan cinco estrellas con aciertos como papá franco de brother el papá pedro deslumbrante camineto hay con el debutante kandinsky doña rita el cierre felicitaciones a paul valery para este fin de semana la rinconada vamos con el audio adelantado las jugadas claves y el carrera carrera 0 4 14 1 3 1 0 5 7 6 y y y y y y y